Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy es transformadores de instrumentos. Transformadores de instrumentos. Tenemos dos clases. ¿Cuál es la función de esos transformadores de instrumentos? Es para poder utilizarlos en los sistemas de medición, o en los sistemas de control, o en los sistemas de protección. Bueno, bien sabido es que los sistemas de control y de mediciones utilizan bajas corrientes y bajos voltajes. Por ello, entonces, donde se manejan altas corrientes, necesitamos de un transformador que me reduzca la corriente de decenas o centenas de amperios a corrientes bajas y inferiores a 5 amperios. Igualmente pasa con el voltaje. Podemos tener sistemas de altos voltajes, 13.2 kV o 34, etc. Y necesitamos bajar ese voltaje a 120 voltios. Entonces, hablamos de los transformadores de corriente, lo vemos acá. Fíjense, es una estructura toroidal. Internamente lo que hay es una estructura toroidal. Por el hueco del centro, se pasa el conductor cuya corriente se quiere medir o se quiere detectar. Las características de este transformador de corriente aparecen ahí en la diapositiva. Baja relación de transformación. ¿Por qué? Porque el número de espiras es uno solo. Aquí pasa un conductor, el conductor que se quiere medir. Entonces, el número de espiras en el primario va a ser uno. En el secundario va a depender de qué tanto queremos reducir el valor de la corriente. Una característica muy importante de este transformador, a diferencia de los otros, es que la inductancia de magnetización, la vemos aquí. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Que la inductancia de magnetización es muy grande. Vamos a ver por qué. Porque para tener un bajo error en la medicina. Ingeniero. Sí, cuénteme. ¿Va a ampliar la imagen para que se vea mejor? Bueno, vamos a ampliar. Yo he visto muy alejado. Vamos a ampliarla, entonces. Gracias. Sí, se ve mejor. Mucho mejor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, tenemos que la inductancia magnetizante de ese transformador debe ser bastante grande. ¿Para qué? Para que la corriente de magnetización sea pequeña. Y entonces, la corriente que estamos midiendo, detectando, sea muy parecida a un valor porcentual de la corriente que se quiere medir. El tamaño es reducido. ¿Tamaño es reducido? ¿Por qué? Porque manejamos, estos transformadores manejan baja potencia. En el orden de 25 o 50 voltiamperios. Potencias muy pequeñas. El núcleo toroidal, por la posición en que se encuentra. O sea, esto es un toroidal, internamente es un toroidal, una característica muy importante, y va a quedar pendiente como una pregunta. No debe trabajar en vacío. Yo les voy a dar una argumentación, pero ustedes tienen que reflexionarla y verla mejor. El análogo del transformador de corriente es el transformador de voltaje, que lo vamos a ver ahora. El transformador de voltaje es el típico transformador que hemos estudiado. En el transformador de voltaje, en el secundario lo que se tiene es una fuente de voltaje, mientras que en el transformador de corriente, lo que se tiene es una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Ahora, en el transformador de voltaje, lógicamente, el transformador no debe trabajar en condición de cortocircuito. Recordemos que un transformador de voltaje trabaja en condición de cortocircuito cuando se satura el núcleo o cuando a los terminales del secundario se hace un corto. Entonces, ¿y por qué? Porque cuando se hace un corto en el transformador de voltaje, ¿qué es lo que ocurre? Como consecuencia, el flujo de una alta corriente que va a destruir al transformador. Por su analogía, el transformador de corriente no debe trabajar en vacío. ¿Sí? No debe trabajar en vacío. Porque un transformador de corriente trabajando en vacío va a generar en el secundario un alto voltaje que va a destruir el aislamiento. Ustedes deben buscar un argumento de tipo matemático para justificar, para justificar esa afirmación. Bueno, la carga con que trabaja, ¿cuál es la carga? La carga, lo que se conoce en la placa del transformador de corriente como Burden. ¿Sí? Es la carga que conforman los amperímetros o los voltímetros o los diferentes relés que necesitan de esa corriente. Muy bien. Las características del transformador de voltaje. Alta relación de transformación, la vemos ahí. Alta relación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, lo que queremos es una... Atención, ¿qué pasó aquí? Nos perdimos, nos perdimos. Nos perdimos ahora. ¿Qué pasó acá? De voltaje, de voltaje. Aquí, ok, volvemos. Entonces, la alta relación de transformación es porque necesitamos pasar de voltajes muy altos a voltajes bajos. La baja potencia es porque ella va a alimentar simplemente a los voltímetros que se quieren medir, o a los relés de voltaje, o a todos los sistemas de protección que requieren estar censando el voltaje que estamos interesados. El análisis y el diseño de estos transformadores de voltaje son idénticos. La imagen que vemos aquí corresponde a un transformador de voltaje conectado a un sistema de alta tensión. Acá se observa por el número, por el aislamiento, por los aisladores, los aisladores. Me dice que este transformador se aplica fácilmente en un sistema de 115 kilovoltos. Esto me lo indica. Ok. Hemos nuevamente dicho que ese no debe trabajar en la condición de cortocircuito. Continuamos entonces, ya vimos ese panorama general de los transformadores de instrumentos, el de transformador de corriente y el de voltaje, y veamos cómo opera el transformador de corriente. Vemos acá, en el diagrama de la izquierda, un diagrama pictórico, ¿no? Vemos cómo la corriente que se va a medir pasa por el hueco del toroide. Y sobre el toroide tenemos arrollado un cierto número de espiras, y entonces eso conecta a un medidor, o puede conectar a la bobina de corriente del batímetro. Tenemos, atención, el circuito equivalente del transformador. Entonces, aquí tenemos una espira, y aquí lo que tenemos. Entonces, aquí sería el transformador ideal, y esta parte corresponde al considerar las imperfecciones que se generan por tener un material magnético no ideal. Entonces, tenemos la rama magnetizante, que la modelamos por una admitancia magnetizante, y una resistencia que es la que modela las pérdidas en el núcleo. Tenemos que debido a la imperfección del material del núcleo, se generan unas impedancias de dispersión. Y esta sería la resistencia del conductor, y finalmente tenemos aquí esta impedancia, sería la impedancia propia del instrumento. O sea, esta sería la carga. Van a trabajar y ustedes van a deducir la ecuación 360. No es difícil. Simplemente utilizar las ecuaciones que ustedes vieron en circuitos para los circuitos divisores de corriente. Utilizando esa ecuación, ustedes van a deducir esa ecuación 360. Y si analizan bien este circuito, van a encontrar la respuesta para la pregunta que se les formuló hace rato. ¿Por qué el transformador no puede trabajar en circuito abierto? Siempre tiene que estar en cortocircuito. ¿Qué significa? Que cuando yo necesito mover este amperímetro, yo antes tengo que cortocircuitar los terminales del secundario del transformador de corriente. Entonces, un análisis cuidadoso de este circuito me permite responder eso. Y a la vez, el manejo circuital me permite determinar cómo varían las corrientes. Aquí vemos, viendo este circuito equivalente, ¿qué es lo que se quiere? Que esta corriente que pasa por el primario, nosotros podamos tener una corriente acá que me refleje mediante un factor constante que la corriente que pasa por la carga es un cierto valor, un porcentaje, un factor de esta corriente, de la corriente que pasa en el primario. Pero observamos, aquí las ecuaciones del transformador de corriente me dicen que la corriente que circula en el secundario es N1 sobre N2 por la corriente I1. Esa corriente viene acá y entonces se deriva. Una parte se deriva para la rama magnetizante y otra es la que se deriva para la carga. Yo quiero que en la carga, yo quiero que en la carga, que pasó aquí, yo quiero que en la carga pase la corriente lo más fielmente reflejada de la corriente del primario. Entonces, ¿qué significa? Que esta corriente, que es la que genera una imprecisión en la medida, que esta corriente en la rama magnetizante sea lo más pequeña posible. Para que sea lo más pequeña posible, significa que esta inductancia magnetizante sea lo más alta posible. Entonces, a diferencia de otros casos del transformador de voltaje, aquí se requiere que la instancia magnetizante sea lo más alta posible. Muy bien. A ver si alguien, vamos a rápidamente a traducir lo que dice la diapositiva. Dice, idealmente la relación de corriente del transformador es el inverso de la relación de espira. Escucho un ruido en el fondo que no me deja que no me deja bien. Debe ser alguien que tiene abierto el celular o algo. La separación, la separación de la relación ideal se puede analizar por el uso de un circuito equivalente como se muestra en esta figura. En este circuito, R es la resistencia del arrollamiento secundario y XS es la reactancia de dispersión asociada con las trayectorias de aire y alrededor de los conductores en el arrollamiento secundario. Tal como el primario es una fuente de corriente, o sea, tenemos que tener ese concepto muy claro. El transformador de corriente, el transformador de voltaje me genera en el secundario una fuente de voltaje. El transformador de corriente en el secundario me transforma, me genera una fuente de corriente. Eso es muy importante, es un concepto muy importante. Y entonces me dice que la relación de la corriente secundaria a la primaria viene dada por la ecuación 360, donde Z es la impedancia del circuito externo en el secundario. Esa impedancia externa es que los multímetros, el batímetro, el amperímetro que quiere medir. Muy bien. Dice, si la corriente del transformador se utiliza para medición de corriente, únicamente interesa o es de importancia la magnitud del error, pero si se utiliza para proveer a la bobina de corriente de un batímetro, es importante también el error que se genera en el ángulo de fase. ¿En el ángulo de fase de quién? De esta corriente, de la corriente de magnetización. O sea, para la medición de corriente únicamente interesa la magnitud cuando tenemos aquí un amperímetro. Pero si tenemos un batímetro nos interesa la fase. Hay que hacer una corrección por la fase o el ángulo de fase de esta corriente. Continuamos entonces y vamos a terminar la clase con un ejemplo. Vamos a prestarle mucha atención a este ejemplo porque este ejemplo nos permite aterrizar los conceptos relacionados con el transformador de corriente. A ver, ¿cuál es el problema que se plantea? Dice, mire, queremos medir una corriente sanoidal máxima de 5 amperios y se utiliza un transformador de corriente que tiene 500 espiras en el secundario de alambre AWG calibre 34 y el número de espiras del climario es uno porque ya hemos dicho que se atraviesa, el conductor atraviesa el hueco del toroide. me están dando las características de ese núcleo toroidal, me lo están dando, me dice, mire, un núcleo toroidal tipo cinta, como estamos trabajando en baja frecuencia, no utilizamos ferritas, sino cinta de lámina de acero al silicio y se tienen unas ciertas características de este acero al silicio, me dicen que la densidad de saturación es 1.8 teslas, que el área seccional del núcleo toroidal es 0.16 centímetros cuadrados, que la longitud media magnética, la longitud media del toroide es de 6 centímetros y que la permeabilidad, la permeabilidad es de 10 a la 4, mi usero. ¿Me siguen, por favor? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí, ingeniero, muy bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Conectados. Esto puede, con esta característica nosotros podemos determinar, me la estoy dando, la longitud de la espira media, o sea, la longitud de la espira media arrollada sobre ese núcleo que otro toroidal. muy bien, con esas características, el problema que se propone, hay mucho ruido, por favor, hay mucho ruido, no, 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 determinar el valor de la frecuencia mínima para alcanzar saturación y presentar un error del 3%. Bueno, nuestra estrategia de resolución de problemas, uno de los aspectos muy importantes es, ¿puedo representar la situación problemática mediante un dibujo o un diagrama en la cual pueda reflejar todos los datos y las condiciones la incógnita para el problema? Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos una rutina muy, 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 muy conocida. ¿Qué me están dando aquí? Aquí me están dando un diagrama de conexiones. Me dicen, mire, este es el primario, una sola espira, aquí tenemos el secundario, del secundario, de los terminales del secundario, vamos a un amplificador operacional, recordemos que del amplificador operacional, el potencial, porque se me ve aquí, el potencial más es igual al potencial menos, significando que aquí esto está unido y entonces se está verificando la condición de qué, de que el secundario, el transformador de corriente está en cortocircuito. Entonces tenemos con el amplificador operacional una resistencia aquí entre el terminal menos y el terminal de salida de un kilohmio y tenemos aquí un voltaje de salida. ¿Sí? Es claro que aquí viene la corriente I2 de la fuente de corriente del secundario, ¿cierto? Este es un circuito abierto, entonces esa corriente viene por acá, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el potencial cero sería menos, menos, mil I2, o sea, que nosotros tenemos aquí un voltaje que es proporcional a la corriente. Ok, esa es la razón de ese amplificador operacional, para poder utilizar un voltaje que sea directamente proporcional a la I2. Ese sería el diagrama de conexiones, pero para nosotros un diagrama de conexiones no es de utilidad porque nosotros necesitamos modelos matemáticos y ese modelo entonces es un diagrama de circuito equivalente, un diagrama de circuito equivalente. ¿Y cómo lo representamos? Entonces nos ubicamos en el secundario y decimos que el transformador de corriente es que es una fuente de corriente. lo vemos acá una fuente de corriente. Pero ese transformador con la fuente de corriente, si nos vamos al circuito que vimos atrás, de esa fuente de corriente se deriva primero la rama magnetizante. Aquí estamos simplificando y estamos ignorando el valor de la resistencia que modela las pérdidas en el lucro. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos aquí la resistencia del cobre y se va esto acá porque esto estaría este circuito. Aquí no aparece no aparece ni esto ni esto porque aquí esta corriente está circulando esta corriente circula de esta manera. Está diciendo entonces vamos a ver cómo con este circuito equivalente podemos resolver las incógnitas. ¿Cuál es la mínima frecuencia para alcanzar la saturación? recordemos que la saturación depende del voltaje aplicado. Entonces nos interesa conocer cuánto vale este voltaje. El voltaje en el secundario. El voltaje que hay entre este terminal y este terminal. ¿Ok? Vamos nos pasamos nos pasamos entonces para eso para alcanzar la saturación necesitamos conocer eso. A ver para presentar el error me dice esto me dice bueno el error significa si aquí viene el 100% de la corriente ¿qué porcentaje viene acá? El error me dice si es un error del 3% dice ajá entonces significa que es que por la rama magnetizante se viene el 3% de la corriente que sale del secundario del transformador para poder determinar ese valor necesitamos conocer el EME entonces fíjese cómo estamos razonando estamos armando qué es lo que requerimos para llegar a una solución en el primer caso necesitamos un voltaje en el segundo caso necesitamos el valor de la inductancia magnetizante perdón entonces para conocer el voltaje yo necesito conocer el valor de la resistencia ¿esta resistencia cuál es? es la resistencia de las 500 espiras que están arrolladas en el secundario 500 espiras de alambre calibre 34 entonces buscamos en la tabla cuánto vale la resistencia por unidad de longitud en este caso centímetros de calibre 34 esta información la sacamos de esa tabla donde dan las características del alambre magneto la espira media tiene una longitud de 2 centímetros y tenemos 500 espiras total que la resistencia del alambre en el secundario es de 8.56 esta información es la que me interesa para la parte A para la parte B yo tengo que calcular el valor de la inductancia pero para calcular la inductancia recordemos que la inductancia magnetizante es el número de espiras al cuadrado sobre la reluctancia entonces necesitamos conocer el valor de la reluctancia ese valor de la reluctancia la conocemos es como la longitud media de la trayectoria magnética sobre la permeabilidad y el área seccional todos esos datos me lo dan todos esos datos me lo dan y entonces paso a a a operar con el valor de la reluctancia magnética pero nosotros tenemos en el circuito lo que tenemos aquí dice que el circuito equivalente lo estamos viendo desde el secundario porque I2' es la corriente del primario referida al secundario entonces esa inductancia magnetizante que tenemos es la inductancia magnetizante referida al secundario y esa inductancia magnetizante referida al secundario es la inductancia magnetizante del primario por el cuadrado de la relación de espiras el cuadrado de la relación de espiras entonces necesitamos calcular cuánto vale la inductancia magnetizante del primario que es el número de espiras del primario ¿cuánto es? 1 sobre la reluctancia magnética ya hemos calculado el valor de la reluctancia magnética y nos da que esa inductancia magnetizante es 0 84 genrios o sea 840 miligenrios, ese es un valor apreciable, importante en el campo de las inductancias significa que ese es un valor importante, 840 miligenrios entonces ahora si con esa información necesitamos calcular ¿cuánto vale el voltaje que existe a los terminales de la inductancia magnetizante, que es B sub m que sería la corriente que va aquí, I2 por RCU, aquí hacemos una aproximación esta es una aproximación para I2 porque estamos ignorando, para este cálculo estamos ignorando el pequeño valor el 3% de la corriente que se va a derivar por aquí ¿ok? si quisiéramos ser más exactos deberíamos colocar aquí esto por un factor de 0.97 ¿ok? porque solamente el 0.97 de esta corriente de esta corriente que es la que proviene de acá va a pasar por y I2 por la carga por la resistencia del ese valor me da 0.086 voltios nosotros habíamos desarrollado en el transcurso de la unidad una expresión que me garantiza la condición de saturación me dice que para que no haya saturación para que la densidad de campo sea menor a la densidad de saturación debe ser menor o igual que 1 sobre ns a n la integral de 0 a t medios porque es el valor máximo a la integral que es la que ocurre en medio periodo eso lo explicamos allá de el voltaje aplicado el voltaje aplicado el voltaje que le estamos aplicando al secundario es B sub m más una densidad de magnetismo residual que la estamos asumiendo en 0 3 0 3 B sub s que significa entonces que el valor B sub m tiene una amplitud de 0.086 es una función senoidal y esto debe ser mayor o igual que B sub s menos B sub r por ns y ahí estos son datos del problema pero nosotros aquí que asumimos decimos que la densidad de saturación es 1. ¿qué? 1.8 tesla ¿cierto? 1.8 tesla menos B sub r que sería 0.3 sería 1.5 pero asumimos un 80% se puede asumir un 90% también ese es un criterio operativo diseño entonces si asumimos el 80% de eso aquí nos daría 1.5 teslas y aparecen aquí el 80% de 1.5 sería 1.2 esta sería la integral de estos lo tenemos acá acá tenemos el número de espiras del secundario 500 y aquí tenemos la área seccional del núcleo de esta ecuación nosotros acá deducimos que el valor de la frecuencia angular para que se produzca la saturación debe ser de 2.7 hertz o sea cualquier frecuencia que supere esos 2.7 hertz me garantiza de que el transformador no va a trabajar en condición de saturación y la otra parte que dice necesitamos que solamente haya un error del 3% me dice mire la corriente magnetizante que vale el voltaje V sub m que lo hemos calculado acá sobre la impedancia la impedancia ignoramos aquí la resistencia que modela las pérdidas en el núcleo y esto debe ser menor o igual que el 3% de 2m ¿cuál es el 3%? de 5 amperios y desarrollando la ecuación me dice que la frecuencia angular mínima a la cual se produce un error del 3% es 54 hertz como estos transformadores trabajan en 60 hertz que significa que yo tengo garantizado trabajando con 60 hertz que el error que me produce el transformador es inferior al 3% muy bien 15 15 20 20 22 23 23 23 23 24 24 Gracias.